El día de hoy es un día muy especial y simbólico para la zona afectada por el aniego, porque estos días hemos trabajado el pueblo unido a sus fuerzas armadas para solucionar el problema del aniego. El día de hoy es un día muy especial y simbólico para la zona afectada por el ancho. El día de hoy es un día muy especial y simbólico para el ancho.